Salieron de Cuba rumbo a Estados Unidos, pero su travesía comenzó por Ecuador y sin intención turística. Es la síntesis de la odisea de una pareja de cubanos, Ricardo y Anabel, que por fin llega a su destino y hoy comparte un relato escalofriante con nuestro reportero Ricardo Quintana, que se ha trasladado hasta la ciudad de West Palm Beach, donde por el momento estos cubanos han establecido su nueva residencia. Anabel y Ricardo tuvieron que remontar el miedo, la violencia y el dolor antes de lograr lo que describen como sueño americano. En una larga travesía a través de siete países, por tierra y por mar. Desde que empecé a estudiar y empecé a tener uso de razón, siempre tenía esta idea de llegar a los Estados Unidos, de estar en un país donde yo pueda estar libre, de poder decir lo que yo quisiera, y de poder emprender mis sueños a 100%. Sí es para buscar un futuro mejor, por supuesto, tanto de libertad como de todo, porque ya cuando tú tienes tu libertad, ya tú tienes entonces para tú sentirte bien, para ir a trabajar, para ir a crear tus cosas, porque tú sabes que eso que tú vas a crear es para tu futuro y es para ti, que nadie te lo va a quitar. Anabel se encargó de grabar fragmentos de este camino lleno de peligros. Dice que lleva el periodismo por dentro, aunque estudió enfermería hasta el primer año en Cuba. A la hora en que estaba grabando era como que me sentía un poco más libre y demostrarle a las personas lo que pasamos, y así yo no estaba como, estaba como que pensando, deja que vea en este momento, ¿no? Bueno, aquí descansando. En 25 días de travesía no hay memoria trágica que destaca. Todo momento fue desagradable. Estábamos caminando por un monte oscuro que no veíamos, que no sabíamos para dónde íbamos, que lo mismo caminaba a dos pasos y de un día en un fanguero. La parte de estar con la policía, la parte de que te paran, mayormente Colombia. Demasiados cubanos, eran grupos que se unían, que de 180, de 100, de 80. Era una masividad completa que se movía en todos los países que nos juntaban a todos los cubanos. El caso de esta parejita de novios, él con 22 años, ella con 20, no es aislado. Ricardo dejó a su madre y dos hermanos en Cuba. ¿Qué le puedo decir? ¿Que un día la voy a tener aquí conmigo? Te apoya a ella, a esta travesía, a mí te apoya. Por su lado, a Anabel, también a sus padres y dos hermanos. Yo les avisé a cuando vi a casa que llegaba, y entonces dijeron, ya, entonces lo que te quedes poco y sí lo vas a lograr. Entonces, es tu sueño. Desde que llegué a Ecuador, quería como saber las cosas que pasaban en el camino, y realmente solo busqué, en eso encontré TV Martín, que de verdad para mí, sí me enseñó sobre el camino. No es que me estuvieran incitando a hacerlo, fue algo que me ayudó a ver cosas del camino, muchas cosas que no sabía. No es tanto sobre el camino, sino como los derechos que cada cual tiene, las libertades que tiene aquí en este país. Y de verdad que sí le agradezco a TV Martín por eso. Aseguran estos dos cubanitos que la travesía, además de llevarlos a conseguir su objetivo, sirvió para hacer más fuerte este noviazgo. ¿Mi vida, te quisieras casar conmigo aquí en los Estados Unidos? Sí, claro. Ricardo Quintana, Martín Noticias.